hola a todos sean bienvenidos al canal de un día más aquí en la nueva serie como dije perdí el save state de la mayoría de mis juegos y entre ellos perdí el save state de la serie de pokemon liquid crystal así que debido a que es maldita mente largo el farmeo horrible que le metí a ese juego prefiero dejarlo como ésta que yo también era liga termina el juego lo único que me quedaba era farmear conseguir legendarios pasarme todos los gimnasios de la zona de canto e irme contra re pero ya está no tengo ganas de hacer eso luego empezaré a jugar hacks y sobre que habrá haxión de porque no le quitó triste la citer parece un ámbito no se preocupen de pokemon vamos con esto se ha dicho que este es el mejor jueguito de pokemon para la que se ha dicho hola perdona que te haya hecho esperar te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los pokemon me llamo abedul pero todo el mundo me llama profesor abedul aquí tienes lo que llamamos pokemon el mundo está habitado por criaturas llamadas pokemon los humanos y los pokemon vivimos juntos a veces nos la pasamos bien y nos ayudamos unos a otros a veces nos unimos y combatimos contra equipos como el nuestro pero a pesar de esos vínculos ignoramos mucho sobre los pokemon de hecho hay multitud de secretos que rodean a los pokemon en mi afán por descubrir los he dedicado mi vida a la investigación eso es lo que hago tú quién eres yo me llamo como me puedo llamar en esta ocasión fue red después dante el do fue sumos después dante y aquí como me puedo llamar haciendo la que me puede llamar ser así que de ser si así ya me acuerdo tú te acabas de mudar a mi pueblo natal y me escucha bien lo que te voy a decir tu propia aventura está a punto de comenzar adelante entra en el mundo de los pokemon un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos bueno ven a verme luego te espero en el laboratorio de pokemon perdón si hago un poquito de ruido tengo que acomodarme en mi camita que tengo algo de frío allá disculpenme eso ins me puedo mover así pero que estoy en un camión de mudanza ah pues sí medio estrechito sep ya hemos llegado cielo debe de ser agotador ir al camino en el camión de la mudanza con todos los muebles bueno esto es villarraíz que te gusta aquí es donde vamos a vivir este es un lugar pintoresco pero creo que se puede vivir muy a gusto aquí además tienes tu propio cuarto entremos en casa tener tu propio cuarto es lo mejor del mundo bc aquí esto es aquí esto es muy bonito los pokemon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian es perfecto sep tu cuarto está arriba ve a verlo cariño papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día no olvides ponerlos en ahora a ver voy a revisar mi pc haciendo objetos sacar objetos una poción me sirve pero la aventura no le gusta estar de ver todo el reloj para guardar la partida los demás poquines que no están en blanco ok mochila ok para dar opciones siiii ahí está más que perfecto nada va aire a fondo ah estoy apretando los botones para que para correr claro que no necesito un montón de objetos para correr poner el reloj de tu cuarto ah pero esta fase ok son las esto va a tardar esto va a tardar quénostica no es ok 1, 2, 3 a ver, son las ay, más o menos sería esto a la hora las 3 pm chef, ¿te gusta tu nuevo cuarto? bien, todo está conectado como debe ser también han acabado con la monascia de la planta baja este servido de monascia de Pokémon es de la más eficaz deberías comprobar que tienes todas tus cosas en la mesa mmm, ok dios, lo que es estar sin zapatillas para correr en todos lados te están acostumbrados a tener esas porquerías mmm, Seth, ven rápido, ven ven luego hay un hack run de Pokémon donde es la serie de Pokémon tal cual, y eso me encantaría probarlo pero, primero voy a jugar los juegos como tiene que ser mmm gracias nos despedimos de nos despedimos de todos pues no, que lástima creo que estaba hace nada y se acaba de ir mala suerte ha sido una cosa, uno de los amigos de tu padre vive aquí se llama Profesor Avedul y vive aquí al lado, creo que deberías ir a verlo y presentarte cariño no voy a mentir tengo un sueño como son las 3 de la mañana como es el tema ay no, puse mal la hora, no es 3 AM 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 es por la mañana PM es por la tarde, correcto no es aquí no es aquí como el Profesor Avedul el Profesor ha ido a hacer un trabajo de campo vamos, que en esta edad déjame que te explique que es el trabajo de campo le trata de estudiar las cosas en su entorno natural en el campo o la montaña en vez de en el laboratorio el Profesor no es de los que se quedan pegados a la mesa él prefiere salir y experimentar cosas no le basta con leer sobre ellas en los libros si cambias entre la hierba te darás de bruces con un Pokémon salvaje no es una buena idea si no tienes algún Pokémon propio y por qué carajo tengo que escucharte a ti ahora donde carajo está este Profesor hola, quien eres tu? ah ya, tu eres Zeb y te acabas de mudar aquí al lado, que tal? nuestro retoño tiene mas o menos tu edad se ha emocionado tantísimo cuando había sabido que venías a vivir aquí ahora está arriba creo mi rival mi rival está aquí ah hey! quien? quien eres tu? ah ya, eres Zeb y te acabas de mudar hola, me llamo Aura encantada yo sueño con hacerme amigos de miles de Pokémon de todo el mundo he oído algo sobre ti Zeb me lo ha dicho mi padre el Profesor Avedul tenía muchas ganas de que nos cayéramos bien e hiciéramos amistad qué tontería, no? si acabo de conocerte jajaja ahí va, se me había olvidado tenía que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvajes Zeb, nos vemos luego para estas hijas del Profesor Avedul ok esto significa que puedo irme al carajo me está diciendo que vaya a ver qué pasa afuera hey! oh, oye si, tu, ayúdame por favor en mi mochila de Pokémon, usa una y si mejor me quedo con todas tengo un Trico un Torchic y un Mockit y... a ver yo me elegí a... yo me elegí de Pokémon a un... tipo planta en el primero a un Volvasore me elegí a Volvasore luego me elegí a Dottodile tendría que elegirme a Torchic en esta ocasión pero... shzzzzzz no me gusta... trico esta piola pero no me gustan sus evoluciones finales la evolución final 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 de Trico no me gusta la ultima evolución de todas no me gusta luego tenemos a Torchic que la evolución final está bien, pero no sé, no sé, no sé. Luego tenemos el Moki, que es un... Decisiones, decisiones, decisiones. Sí, vamos a elegir a Tarchi, total. Ya así hacemos el bien y ya podemos decir que usamos tres iniciales. Tengo a Anayasu y Gruyudo. ¡Ah, es hembra! ¡Uf! Estaba en la zona de hierba alta, estudiando Pokémon salvajes. ¿Cuándo me atacó uno? Me ha salvado. ¡Muchísimas gracias! ¡Anda! Si eres Seb, este no es el lugar para charlas, así que venden conmigo a mi laboratorio. ¿Vale? Eh, voy a hablar mucho de ti y de tu padre. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se trata que por tus venas corre la sangre de tu padre. ¡Ay, muchas gracias por salvarme! Quería darte el Pokémon que usaste antes como agradecimiento. ¿Dónde puedo cambiar el nombre? ¡Listo! La voy a llamar Ababel. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia, llegarás a ser genial entrenando Pokémon. Mi retoño, Aura, está estudiando los Pokémon a la vez que me ayuda. Uff, no me di cuenta de lo que toqué. Ahora se le llegaría mucho. Y ya, ahora que te enseñe lo que debe hacer todo el entrenador Pokémon. ¿Cómo? Sí, pero antes de eso tengo que curarme el bicho, ¿no? No, digo... ¿Cómo cura a mi pequeño? Ah, no, está bien. Tengo que ir con agua. Ahora... Pues, no está. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará ahora? Ah, claro. Se me ha olvidado que si hablas con tu madre se te cura. A la ruta 103 Bueno, supongo que puedo ir y divertirme un poco farmeando. Bueno, estamos en la ruta 101, el pueblo está dos píxeles de acá para allá nomás. Literalmente dos píxeles, es un tramo cortito. Total Pokémon tampoco es muy grande, digamos. Pueblo de escaso, donde nunca pasa nada. Supuestamente tengo que buscar a Aura, la chica que... La chica, básicamente. Ok. Ah mira, ahí está. Y un Whatsapp. Veamos, en la ruta 103 puedes encontrar Pokémon como... Oh, hola Serpe. Ya mi padre te ha regalado un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podremos echar un combate rapidito. Te voy a enseñar cómo entregar Pokémon. Y justo están ladrando los perros, claro que sí. Vaya mi suerte. Aduliar contra el Predadora Aura. Oh, aquí ves el Pokémon enviando. Oh, Mokit. No me gusta mucho su última evolución, es un poquito fea. Ah, no, espera. La evolución de Mokit es buenísima. Ah, mira. Ahora me acabo de acordar cómo era la evolución final de Mokit. Estaba bastante buena la evolución final. Me confundí con otro Pokémon que era medio feo. Que era como un sapo ahí muy... Muy gordo y más. Se me olvidó totalmente eso. Ok. Ah, no era muy eficaz. Claro, porque es tipo agua. Pero no pasa nada. Se dio demasiado nivel. Y subí todo un nivel. Perfecto. Creo que ya es tiendo por qué mi padre te tiene tanto aprecio. Por ejemplo, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón. Sabes que puedes hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente. Bien, volvamos al laboratorio. Ah. ¿De vuelta al laboratorio? Puedo echar a este tipo. Fuck. Ok. Supongo que tengo que volver al laboratorio. Zep, ven aquí rápido y deprisa. Vamos al laboratorio. Voy a hacer un montón de... ¿Por qué no me muevo? Ahora. Voy a hacer un montón de cortes más que nada porque... No... No quiero... Estar tardando demasiado en moverme. Así que voy a usar el turbo para todo. ¿Ven aquí al laboratorio? Hmm... Hola Zep. Me han dicho que has ganado tu primer combate. Nada menos que contra Aura. Muy bien. Aura me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Aura tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira Zep. Encargué esto para mi investigación. Pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Bien. La Pokédex es un aparato de... Ya sabemos todo lo que es la Pokédex. Me lo doy en Aura si no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon raro y registra los datos en las Pokédex, viene a verme allí y a donde esté para enseñármelo. Ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay. Como la mía. Yo también tengo algo para ti. Yay. Voy a hacer algo diferente a mis series de Pokémon. Voy a capturar Pokémons que quiera. No voy a agarrar Pokémons cualquiera sin más. Se puso Pokédex en los bolsillos de Pants. En esta serie de Pokémon voy a hacer selectivo. En la 1 tenía que capturar todos los Pokémon posibles para ganar cosas. Ok. Ya no tengo nada más que hacer aquí. En esta serie de Pokémon voy a tratar de conseguir varios Pokémons, pero que sean solo los que yo quiero. Espera, Zeb. Zeb, ¿ya te has presentado al Profesor Abdul? Oh, qué Pokémon tan bonito. Te lo ha dado al Profesor. Qué majo. Se ve que has salido como tu padre. ¿Tienes mano con los Pokémon? Muy bien, tesoro. Si vas a irte de aventuras, toma esta... Bien, tengo para correr. Uf. Es que estaba siendo muy horrible el Sim por el correr. Esa es la verdad, ¿vale? Tira la solución y todo. Pulsa el botón B, teta. Ah, y cómo va a pasar el tiempo. Pensaba que tenías tu propio Pokémon. Qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por cuando quieras. Adelante, hijo de... Carajo, leí todo mal. Y eso que está en español, ¿eh? ¡Bien! A todo esto, ¿cómo es el menú? Anda, creo que el menú ya lo había visto igual. Oh... Hmm. Avistados... Criezo. Ok, creo que se puede hacer un poquito de investigación, ahora sí. No se le ponemos buena suerte, sabes que puede ser. Me dicen cosas básicas. Ay, ¿cómo odio este de no poder correr? Tal que lo pienso. Ok, un Pokémon puede perder hasta 4 movimientos. La verdad, el enredador es perpese por la combinación de movimientos de un Pokémon. Qué interesante. Bueno. Quiero ver lo que decía... Ok, el plan de batalla de este juego. El plan de batalla de jugar este juego es capturar ciertos Pokémon que me gusten. Que me gusten, que yo diga, este me lo quedo. Y lo voy a añadir poniendo donde un nombre. Voy a poner un nombre. Y los Pokémon que no quiera usar por nada del mundo... Solo por capturarlos, los voy a poner... Eh... ¿Cómo se dice? Directamente... En Pokéball. Y los voy a guardar. Por ejemplo, este Pokémon yo no lo quiero. Pero... No, de hecho no voy a gastar mi Pokémon en estos fichos. Van a aparecer con más niveles en otro momento, seguro. Más los tipos insectos. Precisa para la Pokédex. Hola, trabajo en la tienda de Pokémon. ¿Querías venir conmigo? Ok. No me necesito saber nada más. ¿Qué? Me dio una poción. Bien. Comprar. ¿Qué tenemos? Primero que nada. ¿Qué onda esta música de la tienda? Está a tope. Ok. Yo como siempre... Yo como siempre me llevo una cosa de todo. Ok. Eso será suficiente. Voy a guardar un montón de Pokémon. Pokémon para gastar Pokémon. Ok. Ok, ok, ok. ¿En serio cómo extraño el hecho de haber estado jugando Pokémon Liquid Crystal? ¿Cómo se me pudo haber arruinado tantas partidas? ¿En serio? A ver... Cosas básicas. Club del... Ok. Cosas básicas también. Supongo que esto será para condensar las combates links. Ok. Conectar. Cambiar. Chatear. Ok. Tiene hilo básico que siempre trae. Ah, espera. No ocurre mi Pokémon. Ok. Perfecto. Menos mal que puse que por lo menos los textos se mueven más rápido. Me gusta la animación de mi personaje cuando corre. Ya he acabado el bosquejo de las huellas de Pokémon raro. Ahora me doy cuenta de que eran mis propias huellas. Ah, este estaba ahí tirado buscando las señales. O sea que no podía escaparme si quería. Si yo tenía que hablar con Aura, sí o sí. Ok. A ver, el orden de los Pokémon. ¡Carajo! Ok. Supongo que puedo pasar por aquí. Primero de los combates. A ver, quiero tener mis primeros combates. Básicamente si hacemos contacto visual y tengo Pokémon, tengo que luchar sí o sí. Un nivel 5. Es un poco de nivel aunque sea. Igual Torchy... Estoy muy roto. No solo por el nivel que farmeé. Sino porque tengo Asquaz. De buenas a primera. Tener Asquaz con un Pokémon de bajo de nivel... Scott. Asquaz es un ataque muy poderoso. Contra el combate. El primer cap te lo voy a hacer así. Ida y vuelta. Acá, allá, acá, allá, acá, allá. Ok. Insectos. Fácil. Easy. Muy eficaz. Correcto. Siguiente. Otra vez Asquaz. En realidad, por orden, yo tuve que haber elegido a Modkit. Porque ya elegí... Planta... No. No, por orden... No, estoy bien. En el primer juego yo elegí planta. Soy chiquito por eso me hundo en la hierba. A la hierba se me mete por la nariz y... Ay, pobrecito. Ese enano. Es un chiquitito. Fuck. Bien, podría capturarlo. No me vendría mal un pochillena. Oh, claro. Pero como quito tanto... Ya es medio complicado capturarlo. Quita demasiada vida. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Acabo de empezar a entrenar Pokémon. Yo también. Una paliza de un solo movimiento voy a hacer. Solo por esta vez... Dejar estos combates. Para ser tranqui. El primer episodio... Bien tranquilito. Eso sí, voy a tratar de ir sí o sí al gimnasio. ¿Cuál es el gimnasio que tengo aquí? ¿Qué es un tipo...? ¿Qué spray más feo tiene Tylon? No, todo esto tengo que pensar fijamente qué Pokémon quiero. Creo que me voy a ver un tutorial para ver... Aquí puedo plantar directamente lo que se me antoje. Me encanta esto. Puedo plantar lo que se me antoje, entonces. No me hace falta tener la regadera. O sea, ahí comerse victorias hasta ser el mejor entrenador a Pokémon. Y tú vas a ayudarme. ¿Sí? Claro. ¿Cómo será? Creo que podría ir... Está desfrazada de colegial, ¿en serio? Bueno, supongo que lo voy a dejar por aquí. Hasta la siguiente zona. Iré contra el primer líder del gimnasio. Ok, vamos a hacer las cosas bien. Como dije, y hecho. Tal como lo dije, lo hice. Conseguí a Kou. Que era el único nombre que se me acordó. Se me acordó. Se me pude pensar para mi pochillena. Y después tengo un zigzagoon, lotto y boomper. Y willper. ¿Willper? Willper. Pero... Este, este y este no van a estar en el tip. Los voy a tener de momento y después seguirán. Pero... Kou se queda. Definitivamente se queda. Los voy a tener solo para completar mi tip. ¿Eh? Anda, así es mi set. ¿Ya habéis terminado con la mudanza? Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen pokémon. Entonces, ¿quieres generar pokémon con yo? ¿No, Sep? Maravilloso. También es mi mayor deseo. Eh, yo quisiera conseguir un pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes en Pueblo Verdegar. Pensé que me salía solo allí, así que quiero llevarme un pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Sep, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrapa a un pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi pokémon. Ok. También te voy a dar una pokémon. Adelante. Sep, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Ok, soy Ñiñero. Sep, los pokémons se acuerdan en la hierba. ¿No se me están haciendo un tutorial de esta mierda? Pokémon 1-1. Meterte en la hierba para agarrar a un pokémon. Por favor, obsérvame a ver si lo hago bien. A ver. Y claro, tiene que salir un Rats. Ok, ¿se dan cuenta cómo el Sprite de este tipo no tiene nada que ver con la apariencia que tiene realmente? Literalmente, la apariencia de este tipo no tiene nada que ver con el Sprite que tiene de forma normal. Yo quería ir a mi maldito gimnasio. Por eso quería ir al gimnasio. Quería terminar el capítulo 1 con un combate. Ahora debajo de un naval, ¿no? Esto es un tutorial para mí. Me están haciendo un tutorial de cómo jugar pokémon. Será que es cierto, como dicen, la que das el G1 es bueno y retador, pero después, más en adelante, te llevan de la manito. Y aquí lo estoy viendo y me estoy quejando por este tutorial de mierda, que es algo simple. Ni me voy a molestar en el R de esos diálogos. ¿Qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu pokémon. Zep, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos, se le ha logrado atrapalme un pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Mi madre me está esperando, así que me tengo que ir. Adiós, Zep. No tiene nada que ver el Sprite con el dibujo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, en serio. Muy bien. Zep, si quieres figurar entre los mejores emprendedores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férrica y desafía a la líder del gimnasio, Petra. Después ve a otros gimnasios, pokémon y derrota a sus líderes. Guarda las medallas que te den todos ellos, ¿entendido? Como yo también soy un líder del gimnasio, nos enfrentaremos algún día. Pero eso será cuando seas más fuerte, claro. O sea que realmente no puedo luchar aquí, Tokia, Ciudad Cerulean. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Supongo que lo puedo dejar aquí. Gente, espero que les haya gustado el inicio de esta serie. De Pokémon versión Esmeralda. Ok, esta versión tiene la unión de... Sí, tú eres... Gracias por estar con Blasco. Ahí está la casa de Blasco. Ok. No me dicen nada más interesante, más allá que Blasco está en la ciudad Bedregal. Así que seguramente ahí él se convierte en mi rival. Oh, vamos. Justo estaba por despedirme y... Disculpa, déjame llegar. Por tu forma de vestir se ve que entradas pokémon, ¿no? Que sí. Claro que quizás me equivoque, no tienes mucha mugre encima. Así que debes de tener poca experiencia, incluso ninguna. Estoy recorriendo las regiones en busca de grandes generadores. Siento haber hecho perder el tiempo. Ese tipo me hace acordar a Giovanni. Ok, yo me vi la serie original de Pokémon. Y cuando estábamos en la parte de Pokémon Yoto... No. Yo... Eso es cuando así tenía a Chikorita. Creo que cuando llegamos a la temporada más o menos de este juego... Estaba él, líder del Team Rocket, de vacaciones. Y ese tipo se parece que la ropa exacta que tenía el jefe del Team Rocket... Cuando se iba de vacaciones. Ese era Giovanni. Creo. Solo porque era el dibujo de la serie del anime. Pero... No sé. Cosas mías, pueden ser. En fin, gente. Espero que les haya gustado el video. Denle ala a suscríbanse si les gustó. Vamos con la descripción. Como siempre. Mi guapa para que me le hagan Facebook. Que me me drenotito. Para que me rejueve más. Mi programa de grabación. YouTube, recorre. Para que me lleve móvil, tablet y PC. Así tendrán también, como siempre. Entonces, tienen uno que lo llevará al programa de superjuego. Todos mis juegos de Game Boy Advance. Y el otro link lo llevará a este juego para que puedan disfrutarlo. Pokémon versión Esmeralda. Ok. Yo siempre cuando... Como ha pasado otras veces. Yo elegí la versión rojo fuego. Porque era una buena versión. Y listo. Ya está. Después ponía la opción de jugarme la versión blue. Pero... Nah. También van a tener... Para elegir. Van a tener la versión red. No. A ver. Esperen. En la segunda generación. Yo usé la versión liquid crystal. Que tenía las mejores cosas de... La versión oro. Y la versión plateada. De segunda generación. Como la unión de todo. Y así podemos tener todos los Pokémon. De todo. Todo. Pero... ¿Qué pasa? En esta versión. Tenemos a... La versión rubí. Y la versión zafiro. Y después tenemos la versión esmeralda. En la versión zafiro. Prochamos contra un equipo de villanos. Y la versión esmeralda contra otro tipo de... No. Contra... La versión zafiro con otro tipo de villano. Dependiendo de qué juego juguemos. Estamos de un lado o de otro lado. En esos bandos. En cambio si elegimos la versión esmeralda. Supuestamente. La versión esmeralda es mejor que las dos versiones. Supuestamente. Y aquí. Luchamos en contra de las dos arconizaciones. Esa está ahí hasta donde yo sé. Sin más que decir. Abajo en la descripción. Aparte del link de este juego. Tendrán el rubí zafiro. También para elegir. Aunque les digo. La mejor versión es esmeralda. Pero. Ustedes pueden elegir. Sin más que decir gente. Ahora sí. Que sí. Me despido. Bye. Chao. 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 Chao.